Quiero decirles que hoy van a salir en las redes sociales a través de mi canalito La Gozadera TV Así es que el grito chingón de la gente de Tula 1, 2, 3 Ándale señoras y señores, venimos a bailar, venimos a disfrutar Así es que hoy queremos darle la más soledad bienvenida musical Por parte y conducto del Goloso Hidalgo Para que usted lo goce, lo baile y lo disfrute La manera y presencia y participación, sonido banner en esta noche súper especial Bienvenidos, buenas noches Estamos arrancando de esta manera, pues la música nos caracteriza ¡Todo mundo baila! ¡Dale! ¡Ven a ese sabor! ¡Ahora! ¡Todo mundo baila esa noche! ¡Vivo, vivo! ¡Ven a ese sabor! ¡Ya llegó el Goloso Hidalgo! ¡Ya llegó mi niño Nanyamao! ¡Abre que el sabor! ¡Porque no somos como las hojas de los árboles! ¡Algún día queremos! ¡Mientras eso pase! ¡Los bondojos de ese! ¡Siempre seremos! ¡Va el Gerba! ¡Va el Chepe Sique! ¡Va la Valo! ¡Va el Nene! ¡Todo mundo bailar lo dice! ¡Va el Chepe Sique! ¡Va el Chepe Sique! ¡Ya llegó el sabor! ¡Bienvenidos, buenas noches! ¡Ya llegó la gozadera TV! ¡Suave! ¡Venga, que iniciamos! ¡Llegaron los Cercos Locos! ¡San Bertolo y Sotitlán! ¡Dóndele! ¡Venga con sabor! ¡Dale ese ritmo! ¡Oye, que sabroso! ¡Organización Kibukis! ¡Peñón de los Baños! ¡Próximamente ya nos vemos! ¡En el Peñón de los Baños, sí señor! ¡Regresando! ¡Y bueno! ¡Para Migración Olvidados! ¡La Colonia 61! ¡Joder Carmen! ¡Hidalgo Adictos al Huepa! ¡Y esa noche con sonido! ¡Paner! ¡Para mi amor Juanita! ¡Para niños Chibonet! ¡Ya llegó la gente de Barrio Guadalupano! ¡Anda en esa noche! ¡Que venga ese sabor! Oye, ¿quiénes llamos? Llegó Toluca Lagos Freve Para termos locos SBL18 Bandojóndagos Abondojos S Pane con sabor Le llega un buen canarito el chicharito Para donar el titaleque hidalgo presente ¿Quieres poner madrazo? Pane Pane con sabor La gozadera La gozadera Vamos a iniciar los abrazos Y también si el conozco hidalgo dice A ver que sabor esta noche bailamos Dale Venga con sabor El chamba culero negro Quiere trabajar primero Y la presencia con el ritmo y el sabor El sonido que representa a titaleque hidalgo Esa noche explorada tú el hidalgo Ándale Ya llego mi canarito de la cosa de la TV Ya llego Javiercito López Toda la gente de sonido fantástico, bienvenidos Toda la gente de cardonal hidalgo Ándale Venga, así se baila, así se goza Oye Vimos suave Va a ser José Reyes Zorosco Ándale con sabor Oye el Guise Vamos a bailar Vamos a gozar Lo dice Va Ramiro Franco La gente 100% solidaria, muchas gracias Óyelo A la gente 100% solidaria, bienvenidos Dale La, 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 la cosa tira Vamos iniciando, sí señor A ver que es sabroso Llega el coloso Hidalgo Sonido banner Si no sucede, vamos a invitarlos a bailar con un temita Hoy para que la gente los baile, los voces, los frites Para que siga bailando, siga disfrutando Con el seño y el sabor al coloso Hidalgo ¡Bailamos! ¡Vamos a gozar esta noche! ¡Vamos a gozar esta noche! ¡Vamos a bailar esta noche! Para el mundo Y si estás en la sintonía de la gozadera Ya llegó la nueva, ándenos Para José Camporal ¡Ole gente de Dani TV! ¡Ándale! Venga así iniciándolo con sabor Ya llegó mi carneto flex La gente de la ciudad de Hidalgo ¡Choclos o de sal! Venga así con sabor Venga se baila, venga se goza Vamos a bailar esta noche En mi dormitorio me puse a llorar ¡Venga y mi sabor! ¡Suena lo bonito! ¡Ándale! Venga así iniciando el sabor Para los muy cincuenta y tres Para el Gama Para el Benja Xochitl Para Gaby Vizcahual Hidalgo ¡Vámonos! Hoy así con sabor, dice ¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo! Buena que es un rosario Tengo a mi representante de mi barrio Juan Andrés Martínez Choconeños, Colón y Turb Hidalgo Hoy con el Colosso Vamos a meterle sabor A leer esta carta No vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor ¡Hacenlo con Saturno Hidalgo esta noche! ¡Vengan con los tambores! ¡Dale en los tambores! ¡Oye! ¡Y báilalo y gózalo! Dice para... ¡Bien! Para César León Villanueva Para el Flex Hermanos Villanueva y la doble L ¡Hacenlo con Hidalgo! ¡La gozadera! ¡La gozadera! Con Chuchito López Para la gente de salud Sones, Sara Tidalagia ¡Dónde! ¡Ven así como dicen! Vamos a gozarnos abrazos Oye con su sabor ¡Dale! ¡Dale! ¡Oye con el escritório Me senté a escribir Y saludos para las... Para las más perronas Para el Champion Rocks ¡Ya! A poco hay otras Siempre con su sonido banner ¡Ándele! ¡Por mi corno Me puse a llorar ¡Como dicen! ¡Vaya con su sabor! ¡Vaya con su sabor! ¡Ya el tipo de gente de la ciudad de Hidalgo! ¡Vámonos a bailar los discos! ¡Fueron los testigos de mi gran dolor! ¡Hola gente de Italia presente! ¡Vamos a bailar! ¡Fueron los testigos de mi gran dolor! ¡Oye con su sabor! ¡Vaya con su sabor! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oye con su sabor! ¡Vaya con su sabor! ¡Vaya con su sabor! ¡Se llama la cartita! ¡La versión de Iván Elpisa! ¡Vámonos a bailar los testigos! ¡Ya no volveré! ¡En el firmamen tu te digo! ¡Vamos avanzando con Sabodice! ¡La, la, 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 la gozadera! ¡Vámonos a bailar! ¡Hola gente de Sonido Fantástico! Llegaron producciones La Onza Y están en su sonido banner, muchas gracias Llega El Coloso de Hidalgo Sonido banner Oye, oye El Coloso de Hidalgo FANER Todo mundo baila Venga es el sabor esa noche Venga es el sabor Que lloren los acordeones Que bonito empieza esa cumbia Todo mundo baila Dale, dale, dale Oye Estás en la sintonía de la gozadera Venga es el bonito Sonido banner Sonido banner Sonido banner Vamos a meter el sabor Inicia Oye Oye Con sabor Una cumbia con el sello de casa Llegaron los del cuino Dale 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 Llega El Coloso de Hidalgo Sonido banner Sonido banner Baile lo bonito dice Vamos a meterle sabor Toda la gente de la gozadera Vamos a bailar Otulo Hidalgo Que bonito esa noche Y ahí con mi compadito fierro Para Nelly Para Lim Dice Para el género de Hidalgo O la perra vida Con sonido banner Muchas gracias Y eso Para el madrazo Sonido banner Para el bárbaro Para el flex Para la Barbie La gozadera La gozadera Para la banda de Toluca SBL18 A Bondojos S Lagos Freves Para Tencos Locos Armandito Panda Al Inscore Para el Chepe Mauri Polo Al pinche negro O la perra vida Con sonido banner Muchas gracias Para el Kike Que sean las enchiladas De su gente ¡Órale! ¡Y los músicos de Colombia! ¡Venga con sabor! ¡Dice! ¡Vamos a bailar esa noche! ¡Venga con sabor! ¡No! ¡Suegan ese sabor! ¡Sí! Estábamos en el cine Formando mota ¡Venga! Venimos a subir el señal Se dejó venir la bandota Para Tocha la Banda Para Magos Brever Para Zepan del Toluca Ponden con sabor Dicen Apanguen las luces Dejen de bailar Que los monajos se hacen Acaban de llegar Para Germán Diego Chepe Para el Toro Balo Para el Moito de la Perra Muchas gracias Desde San Jerónimo Clamaco Sonido Banel Nuestra bandera es Acido y será Nuestra música Nuestra música Pocahete Nuestra música En el Rápido de la Pai Gracias por ver el video.